muy buenas a todos en especial a la gente de clan templario como siempre bienvenidos nuevo vídeo de diablo 4 en la serie conquistando fuertes vamos con el último de las estepas adustas llamado las ruinas de cara jizu vamos a ver qué nos depara este nuevo sitio que tiene unas estatuas aquí nada más entrar vamos a hablar con ellas interactuar a prisión de sal ojo bueno ya veremos no se desexplora las ruinas y estos bichejos que vamos vienen decididos abajo hay un yusini yusini maldito tiene explosión y multishot y aquí hay una aguja infernal que tiene una barrera además y parece que pega pegas como explosiones no también hay chamanes creo que estoy yendo de ahí en resucitar vale ah bueno hay que destruir las agujas vale hostios xurixir el demonio xurixir aquí aquí nos hacemos puertas en las escaleras pero tampoco mucho está el yusini este aquí está peleón nos están forobando yo creo algún chamán es que también hay invocación por ahí no sé si nos podemos cargar a este primero yusini venga lo quitamos de en medio y ahora ya vamos a por estos con un poquito de más más tranquilidad necesito tiempo para eso puta tiene encantamiento vale fuera y tenemos que ir a por las agujas las agujas infernales vamos a mirar el minimapa acabo de no va a estar clarinete y una tendrá que ser por aquí y la otra por el otro lado otro bichazo maldito de estos además hablan los yusini no creo que me llegue la cúpula no justo esa que está vamos a tirar un cataclix muy bonito aquí no quiero que se me junte con el espejillo de arriba y otro yusini más y de hecho no quiero que se junten así que los voy a intentar traer para este lado porque son bastante bastante molestos cuidado vale uno ha caído y este tiene los obeliscos y demás vamos a salir de ahí mucho daño tenemos la posibilidad de cruzar a por el otro jefe pero bueno vamos a ir a por el de arriba joder ya ves si hay daño ahí me dan los obeliscos vamos a echarnos para acá para que solo nos dé uno ahora ya lo tenemos vale vale bueno 3-7 de pociones no vamos tampoco muy sobrados a ver que nos depara esto vale climáticos hay un pozo ahí vale tenemos aquí bueno fececillo no era es la aguja realmente aguja que giga explosiona quiero guardarme hay chamanes ¿no? sí aquí hay dos quiero guardarme el cataclismo precisamente pues si lo necesito para un momento más complicado pues claro por los chamanes desde luego y ahí sale un demonio como anteriormente hay un jishuni por ahí aquí está el jishuni pero este no tiene poderes no es elito y luego aquí tenemos a borrel ruina genito será por nombres de demonios en este juego ¿eh? joder vale tenemos gentucilla por todos los horas así que vamos a centrarnos en este porque además tiene invocación y es posible que esté criando a estos bichejos más pequeños vamos a tirarnos otro cataclismo que le caiga cuanto más daño posible opresor que ha aparecido por ahí vale cabronazo este que aplica vulnerabilidad vale nos hemos puesto full de potis ya nos queda por aquí esto mientras estemos en combate la fortificación no baja fijaos que a base a base de estar a la manuda de ciclón estoy prácticamente todo fortificado y por aquí hay un chamán sí mírale el chamán ha salido al tirar la aguja vamos a ver si nos da tiempo antes de que empiece a bajar la fortificación es el agensalto el agensalto muy bonito sí señor vale jishuni mira tenemos un peto peto legendario hemos cumplido nuestra tasa de legendarios vamos a cogerlo echamos cataclismo mandamos a los lobos a por el disuni que tiene teleport seguimos fortificando mira con el ciclón y la pasiva y este debiera caer ya vamos a darle a la aguja porque si no no va a parar de salir aquí peña se oyen chamanes por ahí bueno vamos a por la aguja aquí ha salido taret el siguiente demonio y tenemos aquí este cabrón madre mía de lo que viene profecía del norte bueno vamos a meter aquí de todo es que necesito ver a los chamanes y aquí está el otro cabronazo toma 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 ya no soy yo el más no no bueno alzaret eres el último demonio aquí la verdad es que las invocaciones ayudan mucho cuando se centra un enemigo con ellas hacer un golpe de ese tipo fijaos la cantidad de daño que me he quitado cuidado con la bull de la habilidad vale tomamos poti y nos dice investiga el alboroto en la mina vamos a ver que sacamos de aquí bueno dos amarillitos que a estas alturas muchos amarillos superan a los legendarios que ya tengo lo que pasa es que quiero aprovechar los rasgos me tengo que quedar legendario cataclismo demasiado precipitado posiblemente lo lamente estos 48 segundos de espera aquí había bastantes más enemigos utulku es este es un chaman es un chaman que se debe volver loquísimo a invocar ya te digo yo no tengo nada fortificado y no sé que he hecho me he puesto la Q y no no ha saltado fortificación del 10% de verdad oh cuidado muchísimo daño muchísimo muchísimo ahora ahora ya se empezó a fortificar algo lo que yo os diga aquí hay se va a volver loco a invocaciones contador de whippes cuatro muertes en esta gesta de fuertes ha caído ante poza de invocación claro no se ha jodido este tipo se basa hace mucho daño el área esa rojita hace muchísimo daño no estoy listo 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 lo tengo que quitar de ella y yo creo que intentar eliminarle y no centrarme para nada en en las invocaciones pues claro mucho daño de las putas invocaciones vale vamos a ver ahora el cataclismo puede ser bastante bueno venga un triángulo fortificamos salimos del área si claro fijaos lo que tardo en matar a uno de estos mientras tanto él seguramente mira 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 tenemos que centrarnos en darle de hostias al cuidado de vez en cuando me ven unos picos de daño no sé si son las cosas electrificadas estas que terminan explotando cuidado no he muerto de milagro es que claro las áreas estas te dan es un poquito difícil controlar el área parece que que no te van a dar o sea el perímetro de las áreas te la juegas parece que no te dan pero vamos a pillar de esto necesito más tiempo ¿veis? ¿veis? que te pega te pega de narices el área electrificada esa hay que salir de ellas sí o sí hay que no mi intención es que sí así que tú verás vale esta salió bastante bien las ha tirado para ese lado así que le puedo meter bastante bastante daño voy a tener una poti una poti previsora de no llevar un sustito estamos cerca del triangulillo ahí está ojo ojo mucha invocación y mucha área no sé si mueren ellos no los enemigos en sus áreas no ya sabéis que hay golpes que hay veces que que matan a sus propios aliados pero en este caso esas áreas no le hacen no le hacen pupita cada vez tira más antes estaba tirando tres y ahora está tirando cuidado cuidado está tirando cinco hay que andar con ojo porque cada vez tiene más y no tenemos mucha vida vamos vamos chicos vamos que estás tuneado venga 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 vale nueva invocación vamos a relajarnos un poquito mandamos a los lobos apartamos a la peña de aquí hay que tomárselo con cierta cierta calma porque no tenemos muchas fotos y ahora un sustito estando ya tan cerca al final mira ahora me ha salido bien porque ha invocado las áreas allí así que te vas a llevar una paliza macho y ahora te tiro el cataclismo que te lleguen los rayos y demás tomando los globos tomamos poci y mucho cuidado ahora sí mucho mucho cuidado me queda una poción solo yo me cargo esto y ahora venimos por aquí cometemos huracán y hay que salir me la podía haber jugado para lo que le quedaba pero una poción solo vale y nos caen unos guantes además bueno nos ha caído un peto ahí en mitad de la de la quest vaya de la misión de conquistar el fuerte y además tenemos unos guantes y vamos a pul como no vale vamos a echar un ojo al peto primero oh 1057 armadura esto ya daño habilidades de tierra joder que siempre me salen cosas de tierra lo malo bueno a ver esto me va a quitar lo de la armadura y tal que me está viniendo bastante bien porque obtengo armadura cuando inflinjo daño de cualquier forma y esto es que está muy bien al final vas ganando mogollón que pasa con esto vale y luego tenemos los guantecitos que lanzar una habilidad de tormenta otorga tus habilidades de tierra tal claro este es el combinado que ya tenía una cosa por ahí que era de estas combinadas porque yo solo voy a full de de magia de viento vamos de tormenta etc entonces pues bueno no me está saliendo muy bien las combinaciones vamos a llenar las potis y nos vamos al sagrario pero la verdad es que a ver ha costado un poquito más ha sido un pelín más pesado el el boss pero bueno incluso me ha matado una vez así que es importante también hemos conquistado el fuerte de las ruinas de Karayisu ya sabéis que hay algunos que son localizaciones y bueno con ciertas cosas dentro este mira vamos a recibir esto además nos da un puntito de habilidad nos viene muy bien este además es un bueno pues un mini poblado ¿no? tenemos herrero tenemos misión secundaria tenemos establo también que yo no sé si a lo mejor esto guardará algún bichejo nuevo pero pero nada cuidado en el camino vale así que nada bueno quizás esta también otra misión secundaria y esta mazmorra pues no lo sé supongo que sí ¿no? porque hemos entrado por aquí mmm sí supongo que esta mazmorra pues habrá desbloqueado sí pertenece a Karayisu así que pues nada desbloqueamos eso una vez conquistamos el fuerte incluso esta otra mazmorra lo que pasa es que esto es ya de mmm completo la ciudad cambiante es una mazmorra pero que no tiene rasgo es de de los favores nefastos bueno en fin que que otro fuerte más y y nada hemos completado a ver un segundito las estepas adustas sí 3 de 3 ahí lo podéis ver lo doble 3 de 3 vale ahora pues nos iremos a Kejistán a por los fuertes de allí bueno chicos ¿qué es esto? los ha suelto ah aquí en medio muy bien pues nada con con este huevo de pascua que nos acabamos de encontrar nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo ya se va acercando la totalidad de los 15 de 15 fuertes que hay por lo menos en este modo pre 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 temporada joder estaba yo buscando una palabra muy retorcida y cuando esto es la pre temporada no hay temporadas pues es lo que hay esto que palpita aquí tenemos habilidades y tenemos también puntos de leyenda veis que a partir del 50 la barrita cambia se pone azul y cada vez que llegamos a un rombo de estos tenemos un punto de leyenda que son pues una movida que se desbloquea a nivel 50 tenéis un vídeo fantástico donde explicamos pues un poquito el funcionamiento de todo esto nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias por ver el video!